Es un proyecto que implica una serie de microactuaciones urbanísticas muy específicas, numerosas y de mucho calado, pero que tienen ese denominador común, que es mejorar cómo los escolares de nuestro municipio emprenden cada mañana el camino para llegar hasta los centros escolares. Un planteamiento que parte de la base de un modelo de ciudad en el que estamos trabajando y que supone una ciudad más transitable, con más alternativas de transporte, con lugares mejorados estéticamente y que sean accesibles para todos. Aunando todos estos criterios y también con la financiación del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno que recibe estos fondos de Europa, hemos puesto a disposición de la ciudad un proyecto que va a suponer un enorme salto cualitativo en cuanto a la movilidad del peatón. Porque, lógicamente, todas las vías y todas las calles que se van a arreglar tienen el condicionante de que un medio de transporte en un entorno escolar o en un centro educativo, pero, como veréis, son calles muy transitadas por todos, por lo que este proyecto lo consideramos como un proyecto de ciudad. Estamos hablando de una inversión de 589.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses para el arreglo y acondicionamiento de una serie de vías que se encuentran enmarcadas en una zona de baja emisión. Por lo que ya os adelanto que aquellos caminos y tránsitos escolares fuera de esta zona, los más alejados del centro, van a ser abordados. De hecho, ya hay proyectos para que sean abordados, pero con fondos propios del ayuntamiento. Todas las rutas terminan en un centro escolar y algunas de ellas propician el paso por una parada de autobús, incluso por el Cercanías. Pero este proyecto es mucho más que eso, porque en todos estos tramos, en todas estas calles mencionadas, precisamente para que sean caminos escolares seguros, para que sean tránsitos accesibles, más amables, con facilidades para el peatón, se contemplan una serie de actuaciones de muy diversa tipología, como son ensanches de acera, actualización de rampas y de escaleras para adaptarlas a la normativa vigente en materia de accesibilidad, actuaciones de los pasos de peatones existentes, cambios en el pavimento, instalación de módulos para aparcamientos de bicis y de patinetes, itinerarios peatonales con la señalítica correspondiente. En definitiva, con esta actuación vamos a lograr que todas estas vías sean mejoradas para la movilidad del peatón, lo que entronca con el proyecto de las zonas de bajas emisiones, en el que ya estamos trabajando, ejecutando, y que supone, evidentemente, un impulso a la movilidad sostenible, a la creación de más espacios peatonales, a un tráfico mejor ordenado, que no suponga, como ahora, que para ir de una parte del municipio a otra, prácticamente haya que rodearlo en lugar de atravesarlo. Vías que se utilizan por cientos de escolares cada mañana, y supone, además, una apuesta firme, una apuesta decidida por una ciudad que lucha contra el cambio climático, que mejora estéticamente, y que aspira a un torremolino que sea cada vez mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!